Ahí le da mi compa Danny, compa Jaciel, compa Ronnie, un corredazo viejo Y dice Las lágrimas de un recloso salieron del alma a causa del gran daño Que provocó la noticia de que en Culiacán tan velando a su hermano Era Manuel E. Torres Félix con clave el catorce de apodo el ondeado Y el que lo llora es un hombre muy hombre de nombre Javier Es su hermano Octubre 13 del 12 Poblados o viejos fuiste el escenario De aquel combate suicida, batalla abusiva, lleno contra varios Más de 28 soldados fuertemente armados contra un mercenario Y les peleó hasta la muerte de prensa y valiente que no nace en diario Vaya ese tío pa' la casa, ya no está su raza y ahí vienen los guachos Y esta vez no vienen solos, vienen codo a codo con los del gabacho No se preocupen sobrinos, agarren camino, yo al rato los guacho Pero antes que se despidan, traiganme comida, preves no sean gacho Balas desde la azotea, les tiró la DEA y Manuel contestaba Con una super pa'l cielo y con otra los perros del suelo atacaban Las dos tronaban a un tiempo y más de 400 giros disparaban Pero se le acabó el parque y con humos y tanques ahí lo remataban Tres días antes de su muerte, les pegó muy fuerte a los militares Esa vez les quito el hipo, pues trae a su equipo y cincuenta unidades Los hizo correr al modo, el gran viejo lobo les causó pesares Y así lo hizo muchas veces, en contables veces, en varios lugares Lo llevaron a los llanos, amigos y hermanos, ahí todos lo vieron Cuentan que los altos mandos del cielo volando al viejón despidieron Su caballo consentido pegó un relinchido que todos oyeron Ese día cuaco sin fuete, sin rienda, un jinete bailó en el potrero Descansa en paz compadrito, faltaba poquito pa' que lo mirara Atrás quedó su cochillo, disfruta el tachillo que tanto extrañaba Su muerte me duele tanto, pues no sabe cuánto yo acá lo soñaba Son palabras de Manuel, pa' su hermano Javier Hombres de sangre brava